Si tú algún día me ves llorar Y si tú crees que fue por ti Piensa vida mía Que te quise así Son lágrimas de un corazón Que las derrama una ola Mil lágrimas puras De un sincero amor Dime las estrellas allá lejos En los confines yo estoy triste Porque tú te vas Y la noche bella y enojada No sonríe ni suspira Porque tú no estás Y si te quieres convencer De esta mi pena que me abruman Mil lágrimas puras Rodarán mi bien Música Jiménez Las estrellas allá lejos, en los confines yo estoy triste, porque tú te vas. Y la noche bella y enojada no, no sonríe ni suspira, porque tú no estás. Y si te quieres convencer, de esta mi pena que me abruma, milagras puras, rodarán mi bien. Así, para que sepas que te amé, para que sepas que te amé. ¡Gracias! ¡Gracias!